Gracias a ustedes por seguir con nosotros, nos enfocamos ahora en los departamentos de la República con Carlos Roquel. Adelante Carlos, la información. Gracias Emilio, empezamos inmediatamente y es que el Comité de Desarrollo Campesino CODECA anunció manifestaciones en diferentes departamentos del país para el próximo 5 de agosto. Los campesinos harán público su apoyo a la CICIG, además de exigir reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Una de las protestas se realizará en Santa Cruz del Quiché, como lo confirmaron en una conferencia de prensa esta mañana. Los manifestantes solicitarán a los diputados asistir al Congreso, conocer y aprobar las reformas electorales. Asimismo solicitarán a la CICIG investigar la corrupción en las municipalidades del Quiché, porque aseguran que también son focos de corrupción. También en San Marcos y Baja Verapaz anunciaron participar en estas protestas. CODECA se ha caracterizado por exigir en sus marchas la nacionalización de la energía eléctrica y esta es una de las pocas veces que salen a las calles por otros temas. Dos menores de edad, madre e hija, fueron rescatadas de sus secuestradores en Estanzuelas a Capa. Ambas pretendían viajar a Estados Unidos de manera ilegal, pero fueron secuestradas por la banda El Pájaro, quienes exigieron 6 mil dólares por su rescate. Capturan en Capa banda de secuestradores y liberan a madre e hija. En un operativo montado por fiscales del Ministerio Público y elementos al secuestro de la Policía Nacional Civil, se logró la liberación esta mañana en Estanzuelas a Capa de una madre y su hija, las dos menores de edad, quienes habían salido de la República de El Salvador con destino a los Estados Unidos. Los secuestradores la interceptaron y solicitaron la suma de más de 10 mil dólares para liberar a estas dos personas, por lo que ante este hecho se logró la detención de Jairo Joel Alvarado Leonardo, a quien se les indica de ser el jefe de la estructura criminal. Asimismo, fueron detenidos Doris Marlene Galdámez Pacheco de Borja, Pedro José León Fajardo, José Carlos León y dos más, a quienes no se ha identificado plenamente. Esta estructura criminal operaba en nuestro país, interceptando y secuestrando a sus víctimas y luego pedían rescate a sus familiares que están en Estados Unidos. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor por unas elecciones en paz. Noticiero, Guatevisión. En otros temas, la Junta Departamental Electoral de Baja Verapaz anunció que ya está preparada para realizar las elecciones de septiembre. Solo el tema de seguridad está pendiente de discusión con autoridades departamentales. A 39 días de realizarse las elecciones generales, el presidente de la Junta Electoral Departamental dio a conocer que están preparados para llevar a cabo la fiesta cívica en Baja Verapaz. Hasta el momento todo ha marchado tranquilamente bien. Las juntas electorales municipales están totalmente nombradas. Ya tienen casi totalmente formadas las juntas y sus receptoras de votos, de manera que todo eso en organización anda bien. El único tema pendiente de discutir con autoridades es la seguridad. Hasta el momento Purulá es el único municipio que no cuenta con sede de Policía Nacional Civil, después de que pobladores quemaran la subestación, cuando un policía en estado de ebriedad mató a un piloto de mototaxi en noviembre del 2014. De manera que vamos a solicitar que por lo menos para toda esa pretemporada y la temporada de elecciones haya un fijo ahí, algunas personas encargadas de mantener el orden. Según el mapa de conflictividad del Tribunal Supremo Electoral, en el departamento, el municipio de Granados es el que está como zona roja, seguido del municipio de Cubulco, en donde se han registrado incidentes en elecciones pasadas. En Cobán se realizó el foro Guatemala Camina, pasos firmes para cambiar con el objetivo de realizar propuestas para que exista una transformación en el país. El foro fue organizado por ASIES, que tiene datos de 35 años de investigación en el país, por lo que planteó diferentes propuestas, tomando en cuenta que Guatemala es culturalmente diverso. Son 12 propuestas que van en áreas políticas, de seguridad, de justicia, de trabajo, de educación y de ambiente. Creemos que, por ejemplo, es importante modificar la democracia interna en los partidos políticos para que vuelvan a acercarse, para que vuelvan a representar a los ciudadanos, que es importante que los jueces sean evaluados para que puedan ser por mérito que desarrolle su trabajo y por capacidades, sino por favores políticos, por ejemplo, de la educación, de calidad, que se amplíe la cobertura, que se destinen suficientes recursos. El sector de jóvenes estuvo representado y su representante se mostró interesado, tomando en cuenta que de ello depende su futuro. Yo he sido de la idea de lo que está ocurriendo actualmente en el país. No es un problema que nos debe de bajar las guardias, más bien debe de ser una oportunidad y un desafío a vencer para que como jóvenes construyamos el país que queramos para las nuevas generaciones. Varias peticiones a la Corte Suprema de Justicia para la aplicación de la justicia tal como debe ser realizó la Municipalidad Indígena de Zorolá en fortalecimiento de la coordinación. La iniciativa dio inicio sobre la inexistencia de la cordialidad de jueces, desconocimiento de culturas, tradiciones, mala atención, falta de pertinencia cultural, en vez de unificar familias, los separan, intereses económicos, entre otros, motivó a la Municipalidad Indígena para hacer varias peticiones. Hay algunas, por ejemplo, las debilidades es de que se encierran únicamente en las leyes del femicidio. Considero que también es importante tomar la característica de que las leyes también es flexible a tomar otros aspectos como en el caso de las autoridades indígenas. Se informó de parte de la Corte Suprema de Justicia que de acuerdo a las peticiones se iniciarán con una evaluación y la supervisión en busca del acceso de la justicia. Derivada de las múltiples peticiones que se formularon, lo que traté de indicar es de que esas respuestas a las pretensiones la Corte Suprema de Justicia someterá a su discusión para resolver inmediatamente. La marimba es uno de los símbolos patrios de Guatemala y don Sebastián López se dedica a fabricar ese instrumento en Huehuetenango para que los niños se interesen en el aprendizaje de su interpretación. Un día tarda don Sebastián en fabricar una pequeña marimba con madera de hormigo, clavos, cera de abeja, pita y una gran creatividad en la confección del instrumento nacional. Depende, digamos que la chiquita fabrica una docena cada 20 días, cada 15 días. Así como esta lleva un día cabal, una pequeña. ¿En cuánto la venden? Esta venden en el 350. Sé que esa es nuestra, pues es nuestra herencia, nuestra autóctima. Pues en primer lugar, pues felicitar a este gran personaje que pone en alto el nombre de Guatemala y específicamente el instrumento que define a todo guatemalteco. Adobo Wenyupin está impulsando un arte muy precioso como la música y qué mejor con estas marimbas, algo excelente, un buen trabajo. Don Sebastián recorre todo el país vendiendo sus marimbas para ganarse la vida. Sin embargo, con tristeza, comenta que le cuesta vender sus instrumentos ya que a los guatemaltecos no mucho les interesa comprarlos. Si cuesta fabricar, también a vender, paciencia, se vende despacio. Hasta aquí las noticias departamentales. A las 6 de la tarde tendremos más información de la provincia de Emilio. Gracias, Carlos, por esa información departamental. Ahora viene lo sorpresivo, Renato Martínez, con toda la información que necesitamos saber también. Renato, bienvenido. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes. Esto de la marimba es impresionante. Hay que inculcarle a los niños esos valores de nuestro país. Es tan especial eso, ¿no? Sí, y Guatenango se ha caracterizado por la fabricación. No sé por qué se me vino a la mente Santa Eulalia, Emilio. Estos rinconcitos guatemaltecos son hermosos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque definitivamente les quiero presentar las cortitas pero interesantes de hoy del mundo del espectáculo internacional. Aquí está. A pesar de ser tan solo un pequeño, el hijo menor de Thalía, Soddy demostró que tiene mucho talento para la fotografía y de paso ser un buen paparazzi, ya que captó a su sexy mamá en una candente y artística imagen digna de una portada de revista. Mientras la cantante y actriz disfrutaba del sol en vuela en un diminuto bikini negro, el pequeño de cuatro años que estaba espiando y jugando con el teléfono celular de la celebridad inmortalizó el torneado cuerpo de Thalía. Imagen que la esposa de Tommy Motola comparte con sus seguidores en Instagram, misma que en un solo día alcanzó 26 mil likes y cientos de comentarios que no bajan de preciosa. Hermoso cuerpo y hot a la extinbiriche. Tras saberse que la conductora Laura Bosso tenía los días contados en México debido a que algunos políticos clamaban su expulsión de Perosteca, ya que su programa de televisión fomenta la mediocridad, amarillismo y acciones humillantes, ahora el actor Carlos Villagran, Kiko, se fue contra la peruana al decir no estoy de acuerdo con su programa porque es como denigrar la imagen del ser humano. De esta forma el actor de 71 años que se consagró con la carrera de Kiko en la serie El Chavo del Ocho dejó clara su postura, sin embargo para alivianar la situación añadió cada uno tenemos un destino, a mí me tocó uno de los más lindos, el de hacer reír a la gente y a Laura pues le tocó otra misión. Tras diez años de hacer vibrar al público, la agrupación Calle 13 anuncia su separación, misma que fue confirmada por el integrante y compositor Eduardo Cabra, visitante en Twitter. Hace semanas se había corrido el rumor que el grupo nacido en Puerto Rico cerraba su ciclo cuando se supo que René Pérez, residente, quería lanzarse como solista, sin embargo, aunque él lo desmintió, Calle 13 nunca se separará, dijo es imposible. Seguido de esto, visitante lo dejó claro en Twitter, gracias Toronto y gracias a los que en algún momento brincaron con nosotros durante estos diez años. Tuvieron que pasar veinticinco años desde el lanzamiento del video musical Boquete de Madonna porque las imágenes inéditas del sexy material fueron filtradas y compartidas en YouTube. Recordemos que el popular video lanzado en 1990 fue uno de los hits más exitosos de La Reina del Pop con el cual ganó el premio a Mejor Dirección de los MTV Video Music Awards. Pero en este nuevo material que dura casi media hora se revive la sensual coreografía de la diva al lado de los bailarines Nicky Harris y Donna Delorsi y que estuvo bajo la dirección del ganador de un globo de oro, el cineasta David Fincher. En el metraje detrás de cámaras podemos ver y escuchar al cantante estadounidense una y otra vez, algunas veces acompañada de bailarines y otras sola, donde sin rapero derrocha sensualidad con atrevidos vestuarios acompañada de su envidiada anatomía cuando apenas rebasaba los 30 años. A principios del año 2014 el escándalo de abuso sexual volvió a tocar la puerta del comediante Bill Cosby y aunque ya se ha revelado que el actor de 78 años usaba un potente sedante para cometer los ultrajes, ahora las víctimas alzan la voz y se apoderan de una importante revista de Estados Unidos para revelar el horror que vivieron. La portada de New York Magazine lanzó el reto al publicar a 35 de las supuestas 46 víctimas de Cosby, quienes a través de sus testimonios, acompañados con fotografías, describen cómo el citado depredador sexual era un manipulador que las engañaba con promesas de fama. Bueno, esto es lo que ocurre en el mundo del espectáculo, diversos temas que nos llaman muchísimo la atención, Emilio, y que definitivamente, bueno, nuestro país no se ha quedado atrás también con noticias que en este caso sí son positivas y quiero comentarles que a través de nuestra página www.guatevision.com la gente va a conocer más acerca de Artes Landiva, vamos a hablar de este tema mañana aquí a través de nuestros monitores y por supuesto en la página ya lo puedan empezar a monitorear nuestra gente para que tenga conocimiento también de cómo se están trabajando las artes escénicas a través de la investigación. Así que ya sabe, la invitación está abierta, por ahora vamos al pronóstico del tiempo.